Honduras, Honduras, profesor, físico, Honduras. Buenas, conversamos con el técnico de la selección Sub-23 de Panamá, David Oñiga. Balance este partido, se vio bien Tauro y qué vio de sus muchachos. Mira, lo más importante era que había cuatro o cinco cambios de jugadores que habían entrado esta semana. Hemos tenido poco tiempo porque hubo muchos equipos que jugaron domingo y tenían un desplazamiento largo. Y entrenar el lunes con cargas altas era complicado, así que con menos tiempo de preparación, la respuesta ha sido tan buena como la de la semana anterior. Y empatamos con uno de los equipos fuertes de la Liga otra vez y la verdad es que muy contentos porque acompañamos al entrenamiento, el poner en el campo lo que entrenamos y la competitividad de los chicos que ante equipos del EPF no solo no pierden, sino que pueden ganar. Bueno, tres días, David. La semana pasamos entre el campo del tema de mitad de la Liga del EPF. Por lo menos el balance original de estos tres días que arrancó el lunes y terminó el lunes. El trabajo de estos chicos de 2001 y 2002 se está haciendo. Empezamos a tener una base. A esa base le vamos añadiendo jugadores. Todos los chicos, como les dije la semana pasada, que estuvieron y no han venido de este, que estén en el mismo nivel de rendimiento van a volver a venir. Los que se caigan de aquí también pueden venir. De acuerdo, todos los cuadros que estén en el EPF de 2001 y 2002 son futuribles y vamos a premiar méritos. Es obvio que las selecciones tienen que tener una base. Si no se pierde la estrategia, el manejo del modelo de juego, eso hay que mantenerlo. Y eso te lo dan 10, 12 futbolistas. Pero esos 8 o 10 que pueden venir posteriormente, tienen que darlos los que el rendimiento en la LPAF esté siendo alto. Y animo a todos a que sigan esa línea. Los entrenadores están ayudando. Nosotros estamos ayudando a los entrenadores. Creo que esto va a ser un trabajo muy interesante a nivel sistémico. David, da la sensación que en el segundo tiempo, con Joamed y con Alcides por dentro, Panamá comenzó a controlar más la pelota. ¿Qué le pediste a los chicos en esa labor? Porque también entró en ese tiempo Jamel González, que controló más el tiempo del ataque de Panamá. Sí, en ataque hay un futbolista importante que es ese pivote. En este caso la hacía Joamed. En la primera parte ha estado Abdul. Ha estado muy bien Abdul también. Lo que pasa es que en los primeros 10 minutos sí que nos ha costado coger el mando. Pero luego se han hecho con ello. Y ese jugador es el, como le llamáis aquí, el volante. El pivote, el que hace que el balón vaya de un lado a otro y en el momento oportuno atrayendo a filtren pases por dentro. Eso es lo que se les pide. Un medio centro fijando y los jugadores entre líneas para dar una salida. Y cuando rompes esa línea ya serán agresivos. David, explíqueme un poquito. ¿Estos jugadores que están aquí son la base para los que van a ir a Tulum? ¿O los de Tulum son de edad más baja? Cuéntame un poquito cómo marcha eso. Porque sería un reto importante porque se tiene que dejar una buena imagen. Sí, sí, por supuesto. Y eso nos obliga a adelantar todos los plazos. Y la competición con equipos del EPEF nos está ayudando. El torneo de Tulum son 1 de enero de 2001. De 1 de enero de 2001 adelante. En principio este es el equipo que va a ir. Son sub-23 en el año olímpico. Es decir, ahora son sub-21. Pero esa es la edad que marca el torneo. Así que con estos chicos es con los que vamos a competir. ¿Y esta es la base hasta ahora? Esta es la base. Entrarán, saldrán jugadores como este microciclo. Y aparecerán también, si Ángel lo creo oportuno, jugadores de la sub-20 para preparar el Mundial, si es que lo creo oportuno, con el fin de que adquieran un nivel de competitividad más alto. Eso ya dependerá de los compromisos. Pero esa es la idea. 2001-2002. Y si fuera posible, lo mejor de 2003-2004. 2001 legionario. Guerrero no da. Por un año, Eduardo. Guerrero no da. Bueno, Kevin estaba, a ver si se iba o no iba, no volvía a Coritiba. Tenemos José Córdoba, incluso entraría. Lo que pasa es que depende de la situación. Orban Davis está fuera. Hay muchos jugadores fuera, en torno a 6-7 jugadores que están en la órbita y que no pueden entrenar. Lo que pasa es que entendemos que también, al nivel competitivo que están, se adaptarían mejor a una posible concentración. El torneo es el 28 de mayo. No es exactamente todavía como nos vamos a concentrar, pero bueno, eso está por planificar. ¿Listo? Gracias.